Cuando nosotros somos los dueños de las marcas, cuando nosotros tenemos el derecho de poder hacer cosas padres, pues nos permite entonces innovar. Si lleváramos la cuenta de Coca-Cola, Coca-Cola nos exigiera lo mismo siempre. A ver, muchachos, prestenme su atención unos cuantos minutos. Me siento en la silla del maestro. Aunque ya mire, ve que todos se sientan así. Como han visto, hemos tenido algunos cambios de personal. Y en los próximos días tendremos nuevas adiciones a la parte del equipo. Y a partir del día de hoy nos acompaña Sergio. Así que un aplauso a Sergio porque estará aquí con nosotros. Entonces, debido a mi agenda casi no estoy aquí. Y ahora con los atrasos de salud menos. Y aproximan meses de viaje. Entonces, Sergio es alguien que ya tiene tiempo trabajando conmigo y conoce mucho mi filosofía de marketing. Y estaremos en contacto directo asegurando que se logren las expectativas. Entonces, a lo mejor alguien como Alfredo que ya tiene más tiempo trabajando conmigo se la sabe que a veces tiene que estar solo. O también te voy a decir, ¿no? Ahora, teniendo a Sergio aquí más involucrado en los procesos, pues para mí va a ser más tranquilizante. Porque ahora podré asegurarme de que ciertas cosas sucedan. Y admiro mucho que hayan podido completar y realizar cosas sin tener que estar yo aquí. Así que lo único que va a suceder es vamos a mejorar. Y asegurarnos que la segunda parte del equipo que vengan en los próximos días, pues ya tengan más estructura de cuáles han tenido hacia ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, esos últimos días hemos trabajado en varios proyectos. Creo que al que más le hemos dedicado tiempo es a Chula. Sí, a Chula y a Macaria. A Chula y a Macaria. Perfecto. Entonces, Sergio tendrá y le tendrán que pasar todos los datos de cómo van para asegurarnos de que cumplamos con esas metas. Hoy estaré trabajando con Sergio sobre el proyecto de E-Credible, que es un proyecto de un banco, un servicio financiero allá en Estados Unidos. Hicimos la propuesta, pero tenía algunos errores. Entonces, nunca la mandé. Tenemos que corregirla y darle seguimiento hacia eso, ¿no? Entonces, no he platicado con algunos de ustedes. Ustedes ya tienen algunas semanas trabajando. Pero quiero saber un poquito de ti, Rafa. ¿De dónde vienes? ¿A qué es lo que haces aquí? Ya tengo días viéndote. Bienvenido. Gracias. Pues, mi anterior trabajo fue en Grupo Expansión. Ahí yo estaba en la parte de foto, en video, un poquito de redacción. Ya llevo aquí una semana y pues he estado de lado con Alfredo, editando videos, relacionándome un poco con lo que tú haces y con todos los proyectos que hay. Entonces, pues estoy muy contento aquí. Pues bienvenido, Rafa. Esperemos que seas por mucho tiempo. Y tenemos a Ariel. Bueno, yo ya también llevo una semana y he estado en, tratando de hacer cosas nuevas en redes sociales, este, imagen, estuches. Ahí nos hemos... ¿Y de dónde vienes? ¿Qué hacías antes? ¿A dónde? Yo estaba en marketing, en una agencia en Santa Fe. Ok. Estaba en redes sociales, un poquito de video y ahora estoy aquí. Perfecto, perfecto. Pues bienvenidos. Ya no van a estar solos porque ahora van a tener a Sergio. Igual vendré yo una vez a la semana, dos veces a la semana, como para hablar de teoría y de ciertas cosas. Lo que más quiero es de que tengan ustedes el apoyo de Sergio y que también puedan... Es difícil cuando yo no estoy aquí. ¿Apruebas esto? ¿No apruebas esto? ¿Cómo vamos? Entonces es difícil porque pues nunca estoy aquí, pero a Sergio estar aquí con ustedes vamos a poder hacer cosas más, más padres. Quiero conocer el trabajo tanto de Ariel como el de Rafa. Lo que yo más aprecio es propuestas. Entonces, algo que hablaba el otro día con Sergio al ver nuestros contenidos de video, a mí no me molesta que cada video sea diferente. Porque creo que en lugar de quedarnos como marcados con una línea, cuando nosotros somos los dueños de las marcas, cuando nosotros tenemos el derecho de poder hacer cosas padres, pues nos permite entonces innovar. Si lleváramos la cuenta de Coca-Cola, Coca-Cola nos exigiera lo mismo siempre y tendremos proyectos en sí de que siempre van a estar... van a tener una estructura. Pero sí deseo mucho propuestas, innovación. Giovanni al llegar me dio mil propuestas en todas las cuentas que estamos manejando y eso es muy padre porque creo que sí tenemos alguna estructura, alguna idea, alguna filosofía, pero creo que a veces con sus ideas y la marca podemos hacer cosas muy, muy, muy padres. Entonces, no hemos grabado nuevos videos para The Mark Q porque pues no estuve aquí por unos cuantos días, pero sí me gustaría ir observando. De lo que tú has visto, ¿qué te gustaría implementar en mis videos? Pues a lo mejor contextualizarlos un poquito más. Yo sé que a lo mejor lo tuyo va más como una cuestión de... como de impartir más tu conocimiento, pero a lo mejor hacerlos un poquito más en dónde estás, ahorita porque estás en México, a lo mejor acompañarte un poquito a tus viajes también, o sea, China, Estados Unidos, como hasta dónde llega tu trabajo en la parte visual creo que es muy importante. No nada más grabarte a ti como tal, sino darle un poquito más de realce a tus videos, que puede ser algo muy llamativo para la gente. Y haríamos eso con B-roll, aparte de grabar, porque pues es casi difícil siempre traer el camarógrafo viajando, pero ¿cómo lo lograríamos? Obvio que me acompañara a la cámara cuando estoy de viaje y en videos donde no, ¿cómo lo visualizas logrando? Yo creo que se pueden hacer cosas aquí mismo, no tiene que ser tanto en viaje, sino un día a día contigo, por ejemplo ahorita que estás aquí en México, ¿cómo es que Carlos vive la filosofía que él imparte mediante los videos? ¿Te levantas? ¿Qué haces? ¿Qué desayunas? ¿Cuál es tu rutina? ¿Por qué tienes tanto éxito? ¿Por qué atraes a tanta gente? ¿Cuál es el secreto, digamos, de tu día a día que te ha llevado a lo que eres ahora? Perfecto, perfecto, excelente. Pues hagámoslo. Mi filosofía es más documentar, entonces me gusta mucho eso. Odio tener que crear un video porque luego se convierte en una tarea, pero el poder acompañarme a la otra oficina, hacer cosas y cosas así, eso creo que sí se presta. Y me gustaría, tenemos muchos seguidores aquí en la Ciudad de México y una idea que se me había venido es a lo mejor invitar a uno o dos a la semana para tomar un café conmigo. Porque me permite darles a ellos un coaching, pero a la misma vez documentarlo. Entonces creo que también es padre, aprovechando que estamos en México ahora, y si estoy en los sangres unos cuantos días, también invitar a alguien allá a documentar, documentar, documentar. Eso de crear contenido es lo que me da, como dice el mexicano, hueva. Tener que crear o hacer, pero si te podamos documentar, pues qué padre, ¿no? Entonces eso para mí es muy bueno. En las imágenes, Ariel, que tú has visto, ¿qué podríamos hacer diferente en la cuenta de Carlos Marquez? Aparte de hacer más Photoshop, hacerlo más flaco. Bueno, yo lo que noté es la parte del color. O sea, a mí también me gusta mucho hacer los contratos con blanco y negro, pero últimamente vengo muy colorido. Por ejemplo, ayer hicimos unas pruebas de color en Instagram, a lo mejor deseabas también la parte de modificar, a lo mejor un poquito, actualizar el blog, que se vea un poquito más dinámico, más moderno, implementar colores, para que cuando se vaya subiendo un blog u otro, el usuario que entre vea como un conjunto de posts coloridos, y ya no más la atención. Ah, voy a entrar al sitio, voy a ver todos estos colores, a ver qué contenido hay. Y pues por la vista nace el amor, a lo mejor una cosa que a lo mejor el contenido es muy bueno, pero si el gancho no conecta y no nos ayuda a darle como el clic, ahí a lo mejor podemos pelear. Pero si visualmente impactamos a tus fans, pues van a ver el contenido que pues está muy mejor. Perfecto. A mí me gustaría aprovechando esta semana, bueno, hoy tenemos que terminar el proyecto de Incredible, pero sí me gustaría aprovechar y sí marcar una línea de, y ahora que está Sergio aquí lo van a poder hacer, pero marcar una línea de producción de Carlos, como fue muy malo de que no publicamos nada en YouTube por dos semanas, cuando íbamos también creciendo en números, pero porque pues no estuve aquí. Pero fuera bueno tener un almacén de contenido de que se pueda, porque cuando tú acostumbras a la gente a algo todos los días, la gente busca otro contenido si no los estás ahí, ¿no? Entonces ya ves todos los miles de mensajes. Carlos, ¿dónde están los Facebook Lives? Descansando de ellos. Muchas gracias. Por ahorita no los extraño. Pero si fuera padre que pudiéramos tener un almacén de contenido para que si de repente, llego muy cansado de un viaje o no puedo hacer algo, soy muy ocupado, pues no se puede hacer. Vienen cosas muy padres como la expansión de la bodega en Naucalpan, entonces ir a documentar la bodega, ir a documentar la llegada de mercancía, ir a hacer como más todo eso. Tengo una reunión con los ejecutivos de Radio Fórmula, a lo mejor también fuera muy padre pues tener que comprar, a lo mejor no la reunión, pero sí como esa esencia, porque a la gente le fascina saber más de lo que ve. Entonces creo que, oh, pues está muy, sí, muy padre, ¿no? Entonces que sea muy interesante que Carlos dijo que no a Radio Fórmula. Y aquí estoy diciendo que no, ¿no? Pero no tanto eso, pero el documentar, el documentar. Que a veces se puede convertir como aburrido porque pues es mi vida, pero para el fan creo que aspira a ser empresario le podrá hacer. Vamos muy bien con las fotos de... A Sergio va a hacer algunas observaciones. Sergio va a tener más trabajo con ustedes que yo. Pero sí, vamos muy, muy bien. ¿Cómo se sintieron haciendo ese shoot? Estuvo padre, estuvo padre. Bueno, a mí me gusta mucho esa onda. Entonces estuvo como... Obviamente lo adaptamos a ahorita como muy general, muy básico, pero ya estuvimos como planteando así como qué elementos podríamos utilizar como para hacer una referencia. Igual, ¿no? Como trabajar con ellos que las tomaron así como... Ay, pues igual, como de aquí, mira. O sea, porque me dejas este espacio porque yo ya sé que le voy a poner un texto o que nos funciona también. Y ya con ellos también el enfoque que le dan, estuvo padre. Me gustó. Perfecto, perfecto. Entonces, mire que muchas de las tomas eran como por el lado de enfrente y ocupamos muchas tomas por arriba. ¿Hay una cosa que se detenga la cámara por arriba? Sí. Sí, entonces me mandas un enlace de Amazon para comprarlo porque también eso sí va a ser muy esencial. Muchas de las tomas tienen que ser hacia arriba. Sí, entonces tenemos que comprar ese... No sé cómo se llame, pero existe, ¿no? Para poder hacerlo. Igual, me gustaría traer una cámara en el próximo viaje que haga Los Ángeles. Entonces, para poder aprovechar. Y las otras las podemos ya tomar en la otra oficina también. Sí, por allá pueden armar un foro y pueden hacer cosas más padres porque aquí estamos un poquito reducidos de espacio y allá lo pueden armar y no lo tienen que estar deshaciendo. Y no les queda muy retirado. Perfecto. Hicimos unas propuestas. Igual, Ariel, para Yuli para darle como más, pues, diferente porque ya lo llamamos y ya la cuenta la verdad. Pues, es un poco como pesada en el sentido de que es como información financiera pero ella también tiene sus fans. Entonces, vamos a hacer que con lo que acabamos de proponer como tener como más engagement con sus fans y hacer que de cierta manera crezcan sus cuentas y que con eso también, pues, te motive un poquito más la información, pues, la vamos obteniendo de sus audios. De ahí la citamos, sacamos conceptos, ideas y demás. Pero ahorita tenemos una nueva forma para saber, ver cómo está, cómo funciona esta semana lo nuevo que vamos a implementar. Sí creo que le hace falta un look nuevo. Yo entiendo que tenemos muy pocas fotos ahora que yo sé en Los Ángeles los días veintitantos. Tenemos varios eventos juntos. Entonces, fuera muy, fuera, voy a, vamos a ver si se pueda lograr una sesión de fotos para tener más opciones, ¿no? Pero por lo pronto, sí, pero pienso que le hemos dado una refrescura, pero sí hace, creo que algo le hace falta a las fotos, como que le hace falta un punch, no sé, pero no se lo siento como muy... Es que las fotos ya son como muy viejillas, entonces también está súper retocada. Pero el look, pero no tanto la foto de ella como el look en sí de la foto. Pero el post, el post le hace falta algo. He hecho el post, hicimos un post, no sé si lo viste. Sí, se lo mire. Que se veía ya como con movilidad. Y siguiendo con la esencia de la parte de la bolsa de valores que le gusta ella mucho, que es como si fuera en la Matrix, que es algo que todo el tiempo ha puesto. Entonces, no nos ha salido esa línea porque yo creo que es como su esencia también de que está como en la bolsa de valores. Lo que hicimos es que jugamos con los elementos y alguien hizo que la parte de atrás se moviera. Y ahora la infografía también, pues estamos haciendo que sea con más movimiento y vamos a ver que esta semana cómo nos va con nuestros seguidores. Perfecto. Y si sí, pues seguimos esa línea. Actualmente en mi cuenta y en la cuenta de Julie solamente hemos publicado una cosa por semana. Entonces, Sergio en las próximas semanas se estará implementando para publicar más. En la cuenta de Julie, en la cuenta mía, vamos a estar pautando. Entonces, como somos de un tema muy similar, creo que definitivamente podemos apoyarnos, tanto yo a ella y a mí, para crecer las cuentas. Entonces, vamos a hacer más. Entonces, espero también ahora que estemos en Los Ángeles, grabar algunos audios o videos con ella para poder hacer videos cortitos, como los que estamos haciendo, que están muy populares. Si te das cuenta de un Facebook Live, la cantidad de contenido que surge es padrísimo porque se hacen muchos videos chiquitos que luego sacamos a todas horas. Pero sí me gustaría regresar y asegurarnos de también hacer lo mismo con Julie y continuar a hacer lo mismo conmigo. Pero sí, lo bueno es que ahora estando aquí, Sergio, con ustedes, pues van a poder ahora, también Sergio es el experto en detectar la mala... Ortografía. Así que sí. Sergio, bienvenido. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, realmente yo estoy muy emocionado por trabajar con ustedes. Creo que al final del día ya hemos trabajado en conjunto durante el tiempo que han estado ustedes aquí. Pero para mí lo más importante es entender necesidades de cada una de las cuentas, ¿no? Que para mí, Dios, eso es lo que me ha emocionado mucho es hacer un análisis foda de todos y cada uno de los proyectos. Porque eso va a poder permitir ver áreas de oportunidad, áreas de mejora, cuáles son las fortalezas, ¿no? Cómo hacerlas destacar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un análisis foda de absolutamente todos y cambian los proyectos. Ahora también yo quiero que los proyectos sean muy ambiciosos. No importando que sea un post, no importando que sea algo únicamente estático, hay que hacerlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, lo más importante aquí es que ustedes tengan retos con cada uno de los proyectos o cada una de las cosas que hagan. Porque al final del día, eso es carta de presentación de ustedes de forma individual. Pero lo más importante para MarkQ es la carta de presentación, ¿ok? Entonces, pues realmente yo vengo de industrias muy grandes, ¿no? Ocupando puestos plusgerenciales, específicamente en marketing. Entonces, lo cual a mí me permite obviamente tener un mundo más corporativo, algo más institucional a final del día. Sin embargo, yo también quiero que esto funcione algo más friendly, si bien porque somos una agencia creativa. Pero al final del día, bajo estándares de calidad, y lo más importante, pues alineado a hacer crecer a las marcas y a nuestros clientes. Ese es principalmente lo que quiero. Y la verdad es que estoy muy emocionado de trabajar con ustedes, de aprender todos, porque yo creo que es lo más importante. El crecimiento y el aprender de nuestro día a día con cada uno de los proyectos y sobre todo, qué es lo que nosotros dentro de nuestra expertise vamos a sumar. Es lo más importante. Entonces, yo he emocionado de empezar. Bienvenido, Sergio. Te requerimos aquí, bastante. Entonces, pero qué padre, porque lo vimos. Algo que creo que todos vimos la evolución y es un buen ejemplo, es como un buen case study, es de que la cuenta de Mayoreo Expo. Sí, la cuenta de Mayoreo Expo vimos cómo evolucionó de... Pero veamos lo bueno y lo malo de la cuenta de Mayoreo Expo. ¿Qué fue lo bueno de que pudimos implementar cambios para que mejorara? Eso fue lo bueno. ¿Cuál fue lo malo? Que nos tardamos mucho tiempo. Entonces, es algo que no podemos hacer. Tenemos que estar como buenos mercadólogos. Creo que todos aportamos, pero sí asegurarnos que ese contenido. Mi teoría, y tú no te la sabes, Ariel, pero bienvenido para que te la aprendas, es de que antes de darle vida o pautar una cuenta, tiene que haber varios dedos de contenido. Si no hay dedos de contenido, no me conviene pautarla, porque entonces el usuario cuando caiga va a regresar y va a decir, oye, pues qué chaza o no le habla. Entonces, vimos cómo Mayoreo Expo llegó con una idea. Bueno, la idea siempre ha sido lo mismo, pero nos tardamos un poco en comprenderla en lo que era. Les voy a dar un ejemplo. Hay frases y textos en el uso de Mayoreo Expo y eso es el arte de ser un mercadólogo internacional. Porque hay frases y textos que usaríamos a lo mejor en México, pero no usaríamos en Estados Unidos. Les voy a dar un ejemplo. Miré un copy que se creó que decía, mercancía americana puesta en tu país. O sea, nada es americano. Ni si vamos a los outlets, pero es como muy, no sé, es como, sé que se dice mucho en México, pero no lo usaríamos en una cuenta, especialmente cuando nuestra primera, nuestra Expo es en Los Ángeles. O sea, en Los Ángeles nadie dice, viene la mercancía americana. ¿De acuerdo? No es así. Pero, ¿cómo lo podríamos lograr en un copy, transmitir ese mensaje en México y en Estados Unidos? ¿Sí? Entonces, porque entiendo que, para un sector de la población mexicana, la mercancía china es barata. Pero si vamos a Liverpool, todo viene de China. ¿Sí? Entonces, tenemos que comprender cómo transmitir eso, porque ahí se como que se pierde. Si teníamos engagement con una audiencia de Los Ángeles, hay como que ya como, ¿de qué se trata esto, no? Entonces, tenemos que entender cómo habla la tonalidad de la marca, cómo se expresa la marca, cómo se comunica la marca, porque pues iba muy bien en cuestión de pautar y quiero seguir pautando ese contenido para, ¿por qué? Porque aproxima. Entonces, quiero no cometer esos errores y creo que ahora que ya van a poder tener más contacto con Sergio para aprobación de ciertas cosas, vamos ahora a poder asegurarnos de que se impulse. Yo no puedo estar aquí todo el tiempo, sí, sí, no, 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 sí, sí, porque pues no me da tiempo para eso, pero Sergio sí va a estar aquí para poderlos apoyar. Entonces, darte un view, Ariel, a esa cuenta de Mayoreo Expo, de cuándo comenzó y cómo evolucionó, y para que vayas viendo literalmente, que si nos tardamos mucho, porque cada post, a lo mejor cuando tu cuenta no tiene, y lo sé por, yo lo tengo por un ejemplo, mis videos, mis fotos de hace tres años, siguen teniendo mucha interactividad, porque cuando alguien te descubre, ¿qué es lo primero que hace? Te toquea. Te toquea y regresa a ver qué es lo que estabas haciendo. Y no queremos que ahora, ay, Dios mío santo, cuando veamos una imagen de Mayoreo Expo, ay, no, 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 pero ni modo, ahí está. Y hubo un costo. Les queremos asegurarnos, por eso lo que dijo Sergio, retarnos y hacer lo mejor de cada uno, entenderlo, porque la gente va a ver ese contenido, sí, entonces va a regresar a ver los primeros posts, va a ver viendo, y también es válido que vean como una marca ha evolucionado, pero entre más pronto aterricemos el propósito de la marca, mejor, ¿de acuerdo? Entonces Ariel, sé que tú tienes muchas ideas, y también Rafa, todos tenemos ideas, pero sí, si comenzáramos a resaltarlas, tenemos, y creo que cuando tenemos a más elementos en el equipo, que tienen el mismo deseo, pues se convierte también más dinámico, porque pues ya no nomás es la siel, pues yo pienso que está bien, ¿no? Tú que piensas bien ahora, también tiene otra persona, pues que también es diseñador gráfico, que pueden resaltar y pensar en cosas muy, muy padres. Entonces, mi meta es, y creo que, ¿para cuándo comienza un nuevo community, Sergio? El lunes. El lunes. ¿Y mañana qué comienza? El graphic designer. Graphic designer. Entonces, mi meta, y porque se va a requerir la cuenta de Chula, se van a requerir más graphic designers, ahí vienen cosas muy, muy padres, tenemos que prepararnos para el buen fin, entonces hay cosas muy, muy, ni quiero pensar en todo eso, pero luego me enfermo otra vez, pero, ahí tenemos que apurarnos y pisarles a gas, por eso es que he traído a Sergio aquí, para que nos apoye en eso. Ok, entonces, eso va a ser, va a ser mi meta, y todas las cuentas de nosotros son importantes, y yo sé que sí le dedicamos mucho tiempo a la mía, porque es la que le da vida como a todo lo demás, entonces, sí quiero, y deseo pisarle al gas, a más contenido de video, porque algo sucede, ahorita, en lo que aproxima el lanzamiento de esos apps, Alfredo y Rafa van a tener más tiempo para hacer cosas conmigo, ya que se aproxime eso, me van a ignorar, entonces, porque van a querer sacar fotos de puras modelos, y videos de puras modelos, y no los culpo, pero bueno, entonces tenemos que apurarnos de hacer más contenido de lo mío, para tener más material para hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, Sergio, bueno, va a estar con ustedes todos los días, yo un de vez en cuando, pero sí, vamos a ir, entonces, adelante Sergio, haz tu magia con el equipo de MarkQ, va a ser un complemento muy, muy padre, ok, entonces, ¿mande? A mediados de noviembre, ¿verdad? Ajá, Sergio te podrá estar dando las fechas de todas esas cositas, porque él está en contacto con los, los de la India, los de la India, tú hiciste una presentación de E-Credible, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Sí, con Lula y con esta, Vivian. Creo que definitivamente las gráficas estaban aceptables y el problema era el inglés, que no estaban bien. ¿La redacción? La redacción, sí. Ok, Sergio, mira, algo que hoy tiene que quedar es esta cuenta de E-Credible. E-Credible es el servicio que te permite aumentar al pequeño empresario establecer su crédito de negocios, ¿sí? Entonces, en sí, los posts van a ser en español. Lo que nosotros vamos a transmitirle a los dueños es en inglés. Entonces, ese post debe de estar en español, pero el texto que le dice nuestro propósito de lo que es lo que queremos hacer los lunes tiene que estar en inglés. Es como este de aquí. Sí. Ok, ok, pero sí tenemos que arreglarlos. Ok, entonces, esos textos me los pueden mandar en un documento Word y los reviso y los apruebo. ¿Los de la India? Sí. Sí, para hacerlo. y...